El día de hoy vamos a llevar a Kima a una juguetería para comprarle todo lo que toque. Cuando un niño te quiera invitar a un helado, ¿tú qué le vas a decir? ¿Sí o no? Sí. Este pasillo es brutal, vamos. ¿Qué pasillo tan peligroso? Por favor no nos hagas esto. Ay señor, ya salgamos de este pasillo, por favor, fue muy peligroso. Estoy colapsando, estoy colapsando. No, 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 ya. Yo solo quiero saber cuánto va a ser. No, no, espera. Hay que regresar al día para ver si Kima de verdad lo estaba tocando. ¿Cómo me lo llevo? ¿Cómo nos lo llevamos? Hola Teguki, estamos muy contentos de tenerlos aquí. Oigan pues se arruino nuestra intro Esa es la nueva intro, es lo que no saben Ok, nueva intro Hola Tigo No, ya, 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 ya No puede Hola Tigo Estamos muy contentos de hacer ¿Qué te pasa? A ver, a ver si me te puede caer Si se mueve y aparte Apesta mierda Me lave los dientes La semana pasada Hola Tigo Kiki Estamos muy contentos de tenerlos aquí Y si es primera vez que tu estas por acá Suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos familia Kuki Love Amor Ya No lo ves esto Ya No lo ves esto Perdón, necesitas aprovechar para darle un baile sensuático Como en los viejos tiempos Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza revelaron cuanto es lo que gastan en sus hijos Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja han formado una de las parejas más polémicas de internet a pesar de todo lo que se ha dicho de su relación ellos siempre han decidido estar juntos actualmente la pareja comparten a sus dos hijos Kime y Juanito quienes constantemente también han sido parte de sus vídeos en youtube donde han compartido las lujosas fiestas que le llegan a hacer en sus cumpleaños no es una novedad que la pareja consientan a sus hijos y en esta ocasión fue Juan de Dios Pantoja quien dio a conocer la importancia para ellos como padres el poder brindarles todo lo que sus hijas quieran en la grabación el reconocido influencer le recordó a los padres de familia que la infancia era una etapa muy importante para los niños y de las más cortas por eso considera importante poder darles regalos y comprarles mucha ropa ¿Es un huevo sorpresa? Agarra este huevito sorpresa ¡Guau! ¡Ahí está! Ok ¡Dámela! ¿Esa? Sí ¡Esta! Ok ¿Qué más? ¡Ay! ¿Qué es eso hija? ¡Por favor! Ok ¿Qué más? Estoy colapsando, estoy colapsando Esto está... Esto está poniéndolo loco ¡Ya! ¡Ya! Yo solo quiero saber cuánto va a ser ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Va a ser muchísimo! Vamos a poner el ticket al final ¡Papá! ¿Esa? ¡Qué bonita hija! A ver ¡Ay! ¡Y Kima! ¡Qué más! ¡Hija mía! ¡Esto es demasiado! ¡Camina hija! ¡Camina! ¡Ve más cosas pues! ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Esta! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¡No es mía! Vamos a tener que cambiar de carrito porque... ¡Es mía mamá! ¡Ay sí es tuya! ¿Perdóname? ¿Peleando hija? Se está peleando ¡Pero si esa es mía! ¡Es mía! ¡Mía! ¡Es mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Ya pues ya! ¡Es mía hija! ¡No es tuya! Vamos a tener que cambiar de carrito porque ya se llenó el tercer carrito La niñez es la etapa más corta de la vida A la M almohadilla dólar por ciento almohadilla Todo vamos a comprar todos los juguetes que se nos atraviesen Y también toda la ropa, aunque la dejen rápido Además el esposo de Kimberly Loaiza admitió que también se preocupan mucho por la alimentación Y salud de sus hijos Es por eso que siempre mantienen una dieta balanceada para que puedan comer saludable Y sus cuerpos adquieran todos Los nutrientes Por si fuera poco, Juan de Dios dio a conceder el ticket de todas las compras que realizó Al lado de su esposa Kim Confesaron que esta vez no compraron tantas cosas como en otras ocasiones Fue la famosa cantante quien dio a conocer la cantidad de lo que gastaron en juguetes y ropa Y fue alrededor de uno 737 dólares Aproximadamente 34 mil pesos Una cifra bastante alta Además el youtuber aprovechó para advertirles a sus fanáticos que tener hijos es una responsabilidad muy grande Y no es cualquier cosa Por eso quiere crear conciencia de que pueden llegar a ser muy exhaustosos No son nada baratos Uno compra muchos juguetes Para alimentación también Finalizó Gracias por ver el video No olviden suscribirse y comentar que les pareció el video Saludos y bye Gracias por ver el video